Vamos a pasar a buscar el rap y es el cerro de todos ustedes Es el cerro de la tinta, es el señor Vamos a ver como Freddy Y somos de la iglesia Y somos de la iglesia Y venimos de la iglesia Vamos a ver como es el cerro de la tinta Y bueno por ahí está la banda, miren nomás Ya con el suelto bonito Con boda, miren por acá Vamos por aquí из posters You can gather the term Oh my God Y seleccionamos Ahí seleccionamos Y la iglesia Cuisina de fort Y la iglesia Alejo Alejo ¡Vamos, chachos! ¡Vamos, chachos! ¡Vamos, chachos! ¡Así comenzó la visión de la ley de viejo! ¡Arránquese con la que sí, muchachos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Adriana! ¡Y Roberto Trompetona! ¡Vamos! ¡Vamos, chachos! 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 Música ¡Gracias! 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 Y yo también voy a ser borracho Borracho pero con suerte Porque así la se atrumpió y yo no va a no perder Con la muerte Ay, ay, ay Y tú me bailan los tromones Son los tromones Buendecina, buendecina, buendecina Y esas trompetonas como mis h Solo Buendecina, buendecina el golpe de la banda es tan serio los muchachos que chulado y enfocan a ti